Gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número cuatro, vamos por la tercera balota, es la número nueve, y finalizamos con la cuarta balota, es la número cuatro. 54.94 es el chontico millonario para hoy viernes 17 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del chontico noche. Que tengan todos una feliz tarde.